A veces llanto, un poco sabes alocado, cantando y en el centro, hoy vengo rapeando, siguiendo cantando, mira siguiendo ya mis sueños de Guadalajara, canto, mira ya cumplemos ya, a mi tele disparo, la vela, la fumo, le traigo, la rollo, cantando, bailando, me encanta lo que importa, solamente esta vez yo sigo rapeando, me siento que sigo con todo lo que importa, solamente esta vez yo sigo cantando, bailando, me quito, me poneme playa, hoy vengo ya aventando, mira saludo ya la gente caminando, si encuentras a veces delincuente, sonríe a la gente, lo puedo hacer muy bien, a veces canto y a veces yo puedo de aprender, que la vida no es fácil, hay que seguir el sueño, hay que cantar, mira y sabes pues yo no me alejo, yo sigo cantando desde viejo y ya pequeño, trece años de hacer rap, mira bien complejo, dramática y cínica, concretica, patética, malética, delictico, un poco de intelectual, la gente va pasando, el niño va sonriendo, yo canto la rímica y sabes yo me esmero.